¡Hola amigos! Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estoy aquí con Francis García Reyes, tallerista de nuestro grupo de los Govnis, los grupos de las 21 de los jueves y también estás en el grupo de los martes o de los lunes. Estoy en los lunes a las 21. ¡Fenómeno! Bueno, y acabamos de hacer dos talleres, así que bueno, en uno trabajó un cuento y en otro trabajó una novela y en otro un cuento. Bueno, este cuento lo hemos terminado y me decía nuestro colaborador del Taller de Corte y Corrección, me refiero al canal, Joe Fontella, me decía qué lindo estaría para que leyeras este cuento. Así que vamos a leer este cuentazo que acabamos de terminar de Francis y él me da permiso. Así que bueno, ¿me das permiso? Por supuesto, Marcelo. Perfecto. Magnífico. Entonces vamos ya directamente a la lectura. El que yerre la noche por Francis García Reyes cuento recién salido del horno del Taller de Corte y Corrección. Había intentado abrir los ojos, pero mis párpados se encontraban sellados. Con los dedos adormecidos pude desprender apenas las costras secas de un ojo enredadas entre las pestañas y el propio dolor me reavivó. Mi mente se contrajo para soportar el choque de la luz, pero solamente me topé con una profunda y lejana nada. Temí ser ciego. Con menos cuidado deshice el sello del otro ojo y me estremecí. Algo distinguía. Me restregué los ojos y poco a poco fui trazando el paisaje. No había luna y apenas relucían unas cuantas estrellas. ¿Estaba vivo? ¿Desde cuándo? ¿Dónde? Solo podía oír mis propios latidos y el aire atravesando mi nariz. Llevé los dedos a las orejas y palpé una masa aceitosa que amortiguaba esos sonidos. En el terreno, ante mí, surgían sombras pequeñas y ágiles y también sombras de bultos pesados, un horizonte de imprecisos cuerpos gigantescos anclados a la tierra. Algunos ojos reflejaban la luz de los astros, criaturas suspicaces que se movían o se mantenían inartes y en tensa espera. Saboreé mi propia lengua de arcilla que concentraba la angustia del desierto. Logré levantarme, logré darme aquella sabana yerma. Andando, oculto de las miradas de las más criaturas, percibí un olor a humedad y, asediado por el hambre y la sed, me dejé guiar hasta la orilla de un río. La noche y la turbidad del agua no me dejaban entrever gran cosa, pero presentí que el río era caudaloso y que algo se ocultaba en su lecho. Cuando posé la boca sobre aquella superficie, apenas pude aguantar el tacto del agua helada. Aún así no pude resistir el deseo de sumergirme hasta la cintura, de restregarme el cuello, la cara, el pecho. Quería despejar los oídos y la nariz, aliviar la irritación de mis ojos, quitando los restos de las costas regañosas. Pronto el agua libró mi desnudez de la suciedad y el polvo. Saciado y totalmente despierto, me dispuse con cautela a explorar. Necesitaba dar con un refugio. Pero mi corazón alteró su ritmo y todos los vellos se medizaron y un frío eléctrico me cruzó la espalda y la nuca. Había algo allí, desde el principio, una presencia entre las tinieblas acechante y caprichosa. La causa de que las otras criaturas se mantuvieran apartadas. Aquello a lo que temían los seres más grandes y violentos en las sombras, aquello había decidido revelarse. Mi sangre bullía en una corriente sin control que se me subía a la cabeza. Aquel ser era un fulgor al que la noche envolvía y, sin embargo, su resplandor no alteraba la oscuridad. Él, siendo de luz, era a la vez la fuente de la luz. Él, siendo también de sombra, era a la vez la fuente de la sombra. Paralizado, no pude escapar. La tensión estaba a punto de desgarrarme. Antes de que cualquier pregunta se hundiera, me imagino. Un dolor me atravesó desde el centro de la memoria, los sueños y las pesadillas, hasta que, en un costado, sentí la carne rasgada. Algo se me estaba quebrando adentro. El estallido vibrante de mi voz fue acompañado por los gritos que surgieron en un coro de las criaturas ocultas, de la tierra y de la propia noche. Y aquel ulular armonioso formó un sonido que entendí como un nombre. ¡Elohim! Bueno, querida audiencia, ha sido un placer leer este cuento. Saben que la respiración, en medio de la lectura, me iba produciendo un placer mental, cerebral, al mismo tiempo espiritual. Así que, le damos acá, junto conmigo, les pido a todos los compañeros que vayan desmuteando el micrófono, y le damos un poderoso aplauso a nuestros queridos compañeros. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos. Por favor, ni qué hablar. Bueno, muchachos, eso es todo en esta tarde de cuentos. Le agradezco mucho a Francis el hecho de haberme autorizado a leer este cuentazo formidable. Así es la literatura que trabajamos en el taller de corte y corrección. No esas papitas hervidas que no significan nada. Nosotros ya estamos jugando por una literatura intensa, por una literatura memorable. Gracias, Francis. La seguimos con todo. Compartan, amigos, si les gustó. Like, en esto es taller de corte y corrección. Y ya nos estamos yendo. Hasta pronto.